¿Acaso eres tú, mi nuevo Rick? Está bien, Morty. ¡Demonios! Me apuñaló, me engañó, Morty. Está bien, estarás bien. Tenías razón. Todo lo que aprendí en la academia fue... No importa, no hay nada de malo con poner tu fe en un Morty. Solo debes encontrar al indicado. ¿Por qué hay una cuna aquí? Es un truco suyo para hacerte sentir mal.